Para esta receta de pan vamos a necesitar 500 gramos de harina de fuerza, 9 gramos de sal, 350 gramos de agua y 220 gramos de masa madre. Vamos a empezar mezclando la harina con los 350 de agua y 220 de masa madre que vamos a empezar ahora. Bueno y así es como queda. Lo dejamos así, una horita, bien tapado. Bueno ya ha pasado una hora y vamos a proceder a volcarlo. Más a 60 un poquito. Como veis ya está bastante pegajosa. Entonces ahora, lo suyo sería tener una rasqueta, pero bueno. Meñemos un poco de harina para que no se nos peque. Lo que vamos a hacer ahora es meterle la sal. La sal también ayudará a que coja consistencia. Entonces ahora empezamos a marcar. Y ahora ponemos un poco aquí. Le damos unos últimos pliegues. Y lo dejamos así, bien tapadito. Y con el mismo cacharro con el que estaba, lo tapamos para que no se seque y no entre aire. Y ahora lo dejamos 90 minutos aquí fermentando, que es la primera fermentación. Ya dejaremos 15 minutitos aquí reposando. No haykeeping. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.